¿Cómo ves la ofrenda para Dios? Hay personas que tienen diferentes puntos de vista sobre el tema de las ofrendas, diezmos y primicias, pero vamos a citar un acto que aparece en el libro de Marcos capítulo 14 en el verso 3 en adelante. Dice así, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Pero dice la Biblia aquí mismo en esta historia que Judas se enojó y dijo qué desperdicio, mientras que Jesús dijo déjenla porque ha hecho una buena obra.